Argentina arrasó con los premios de Best, el Diu, Messi, Scaloni, mejor hinchada, todos. Hoy ha sido un día muy especial para los hinchas argentinos, y es que se llevaron todo en la gala de los premios de Best, que entrega la FIFA a lo mejor de la temporada, y obviamente Argentina fue protagonista después de ganar el Mundial, era obvio que sus jugadores iban a ganarlo todo. Lionel Scaloni ganó el premio al mejor técnico de la temporada, competía con Ancelotti, quien había ganado la Champions con el Real Madrid, competía también con Pep Guardiola, quien ganó la Premier League con el Manchester City, pero era obvio de que Scaloni se iba a llevar el trofeo. Y es que ganar un Mundial no es cosa de todos los días, si no se lo daban ahora, ¿cuándo se lo iba a ganar? El Diu Martínez puede decir de que es el mejor arquero del mundo, y es que le dieron el premio de a vez al mejor portero de la temporada, le ganó a Bono, el arquero de Marruecos y que también juega en Sevilla, y le ganó a Courtois, quien es de Bélgica, y ganó la Champions con el Real Madrid. Y esto ha generado cierta polémica, porque el Iribu ganó el premio al mejor arquero del mundo, sin embargo no estuvo en el once ideal de la temporada y estuvo Courtois, entonces no se deciden. Y sé que hay muchos hinchas que deben estar molestos con que el Iribu gane el premio al mejor arquero de la temporada, pero ganó el Mundial, fue el mejor arquero del Mundial, ¿qué más le puedes pedir? Y es que ¿quién te hace un bailecito en la tanda de penales de la final de un Mundial? Solo el Iribu. Y cuando dije que Argentina ganó todo, es porque de verdad ganó todo, ellos también ganaron el premio a la mejor hinchada del mundo. Exacto, el mismo trofeo que ganó la hinchada peruana en Rusia 2018. Y el encargado de recibir este premio fue Ertula, hincha argentino que ha estado en 13 Mundiales siguiendo al albiceleste, siempre con su fiel bombo, alentando a la selección argentina. Y si alguien cree que los hinchas argentinos no debieron ganar este premio, miren esta foto. Estuvieron con ellos durante todo el Mundial con la ilusión a tope. No te lo puedo explicar, porque no lo vas a entender. Y para cerrar con broche de oro una gala magnífica, el premio al mejor jugador del año. ¿Y quién iba a ganar? Claro que sí, Lionel Andrés Messi. ¿En serio tengo que explicar por qué ganó el premio? Capitán, segundo máximo goleador y artífice de que Argentina ganara el Mundial en Qatar. Y ojo a este dato, porque con 35 años Messi se ha convertido en el jugador más veterano en ganar un premio que lo acredite como el mejor jugador del mundo. Solamente la pulga puede hacer eso. Encima, en pleno discurso de agradecimiento, menciona a sus hijos y como no habían ido a la gala, les dice, chicos, ya vayan a dormir. ¿Mandó a dormir a sus hijos o a sus haters? ¿Te parecieron justos los ganadores de estos premios de Avest? Déjamelo saber en los comentarios y nos estamos viendo en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!